Presentación en traje típico a la candidata del Barrio Paraíso. Con ustedes en tarima la candidata que representa al Barrio Paraíso. Ella es Michelle Ospina Arboleda, candidata del Barrio Paraíso. Un tocado que lleva en la cabeza representa una paloma que nos conlleva la libertad de nuestros antepasados, los cuales fueron liberados de la esclavitud. De igual manera, el mensaje que lleva mi traje es que algún día, Dios permita, se pueda terminar el racismo para que juntos podamos vivir en armonía y en sana paz. Michelle Ospina Arboleda, candidata del Barrio Paraíso. Su traje se llama Mujer de Paz. ¡Que se sienta fuerte el aplauso! Medidas 87, 68, 45. Ella es Michelle Ospina Arboleda, representante del Barrio Paraíso. Y ahora vamos a la tarima, a la señorita Maquen. Con ustedes, Jessica Caicedo Rovira. Traje físico, soy mujer afro. Ella es representante de todas las mujeres afro, la cual busca defender la paz y la reconciliación de su pueblo. Los que luchan por la gente, por su libertad. Su corona representa todos nuestros frutos ocuanos, en los cuales se sienten bullosas de representar. Estos frutos los convierten en un municipio rico en plátanos, duca, contaduro, corojo, cacao, entre otros. Su vestidura dorada, de 60, el río Atrato. Lo reparto porque es el tercer más navegable del país. Después del Magdalena y el río Cauca. El río Atrato nace en el cerro de Saciado, en el municipio de Carmen de Atrato, un millera occidental de los Andes. Y de esa época en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe. Se corre nuestro departamento tocoano en dos tramos. Que sirve de frontera desde Antioquia y Chocó. Con su navegabilidad desde nuestro departamento. Constituye región chocuano. Su vestuario también representa todo nuestro oro. El cual hemos tenido a nivel nacional e internacional. Ya reconocimiento en todo esto y mucho más. Te siento orgullosa de haber nacido en el municipio del departamento de Chocó. Sobre todo, te siento orgullosa de su gente, de la gente que representa. Ella es Jessica Caicedo Rovira, representando al barrio Macri. ¡Gracias! 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 colaboración de la Junta del Barrio Escolar. Con ustedes, Gloria, Elena, Córdoba, Palacio, representando al Barrio Escolar. Y a más arriba las candidatas del Barrio Benjamín y Daigo. Yurani Lozano San Martín es la candidata que representa esta versión 2019 al Barrio Benjamín y Daigo. La identidad y la mujer de mi tierra. Este traje representa nuestra historia e identidad, donde se resalta la gente negra y la gente indígena, la cual ha marcado la historia en nuestro continente. Por ello, se aprecia la imagen de una mujer indígena, las plumas y en el enejo de los oídos como expresión gráfica, que van de acuerdo a su entorno físico y cultural. Así también la imagen de una mujer negra, donde se resaltan los colores vivos que representan la alegría, el turbante como emblema de todas las mujeres negras, que representa la lucha, la resistencia y la libertad de todos los pueblos. En Colombia y el mundo. Hoy queremos mostrar con este traje la continuidad de la lucha por lograr entrelazar la justicia, la equidad, como aspectos fundamentales para la institución, desafiando los estereotipos. Ella es Yurani Lozano San Martín, representante del barrio de Javí Quidargo. Se llamamos a saliva, a Carol Melinda Madrid Sabilla, representando a Belén de Bajirá. El traje de la señorita Belén de Bajirá, tiene como nombre Atardecer del Pacífico. El traje lleva una obra hermosa, corona, lleva plumas rojas y naranjadas, que simboliza el atardecer del Pacífico. En su pecho lleva un hermoso collar, que simboliza las piedras africanas. En el cuerpo lleva un hermoso traje, piedras de canocillo color plata. Y en sus piernas lleva unas lindas linderas, que simbolizan el flagelo, el reflejo del atardecer. Este traje de la señorita Belén de Bajirá. El diseñador es Leider García. El aplauso para Belén de Bajirá. Hace hoy precisamente 365 días estábamos aquí degustando de tanta belleza junta en el mismo lugar. Hoy nos ha mantenido el patrón con vida para establecer nuevamente un revento como este. ¡Démosle a ellas todas juntas un fuerte aplauso! ¡Rio Sucio! ¡Rio Sucio! ¡Rio Sucio! ¡Rio Sucio! ¡Ahí están! ¡Las 6 candidatas! a llevarse la corona como a mí Río Sucio en el marco de la fiesta de nuestra patrona la Virgen del Carmen 2019 diferentes barrios incluyendo la Virgen de la Virgen que también es tocó en este reinado que mañana dio mediante una de ellas como la nueva coberana del municipio de Río Sucio toda muy linda todas muy hermosas todas a la altura de un evento como este nada que envidiarme a ninguna fiesta a ningún municipio porque inclusive podemos estar por encima de muchos Río Sucio de sus fiestas en paz en armonía porque esta fiesta es de todos gracias a Dios a la Virgen del Carmen que nos han permitido estar vivos para seguir degustando eventos como estos degustando la alegría de nuestra gente de la belleza de nuestras mujeres bendito sea Dios bendita la mujer seis paraíso el centro Benjamín Hidalgo Maquén escolar y el corregimiento de Belén de Vajirá una de ellas será el día de mañana la que baja de esta tarima portando en su cabeza la corona como nueva señorita Río Sucio cada día más difícil la tarea de el jurado calificador que difícil no quisiera estar en sus zapatos les tocará mañana elegir cuál de ellas será la nueva señorita Río Sucio bueno y tranquilo que Lomeo está por venir se van a cambiar las chicas mientras montamos los grupos de baile mientras se arreglan porque ya se viene la presentación en traje de baño tranquilos bumbes y verbena es la tradición se preparan todos la fiesta ya empezó fiesta de alegría